Acompañado de su equipo de trabajo, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, con una demanda de inconstitucionalidad en contra de los criterios que los diputados tomaron en cuenta para la designación de fondos a los gobiernos municipales. Mason argumenta las razones en las que se respalda su denuncia. Es lo que manda nuestra constitución de la optimización de los recursos públicos. Aquí se estarían destinando 600 millones de dólares para que las alcaldías le hagan frente a una emergencia de una manera totalmente injusta. Y he puesto el ejemplo varias veces. San Salvador tiene el 9% de la población, el 35% de la actividad económica del país, tiene el 20% de los contagiados, más de la mitad de los fallecidos por COVID, más de la mitad de los fallecidos por la tormenta, por lejos es el municipio más golpeado por la tormenta también, y le estarían asignando 1.47% de los recursos. El alcalde sostiene que la capital es el área más afectada por la pandemia y las lluvias. Es por eso que critica que para la asignación de los fondos se tome como referencia el FODES. El criterio FODES está desfasado, el censo poblacional que ocupa es el del 2007, el censo de pobreza que ocupa me parece que es del 92, entonces hay que actualizarlo. Por ejemplo, el municipio de San Salvador ha crecido dos veces y medio en población desde el 2007 para acá, y hay municipios donde ha bajado la población y la asignación se ha mantenido intacta. San Salvador encabeza la cifra de contagios de COVID-19 en el país. Hasta el momento ya se registran 494 casos, mientras que la situación climática afecta más de 5.000 familias y se contabilizan al menos 2.721 personas albergadas. Por el COVID-19, no podemos ver este virus con ligereza. La situación es sumamente complicada para nuestro país. Hacemos un llamado. San Salvador tiene cerca de 500 centros poblacionales, a la orilla de quebradas, a la orilla de ríos, que son sumamente vulnerables y están en una situación de sumo riesgo. Y no solo el alza de las aguas, sino también la saturación de agua en el suelo. Sostiene que estas cifras deben tomarse en cuenta para que la comuna pueda seguir atendiendo las necesidades de la población. Asegura que la municipalidad invierte cerca de 50.000 dólares diarios en ayuda a las familias más vulnerables. Con imágenes de Ever Avalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.